En fechas recientes han aumentado los casos de atención de los servicios de emergencias en Salina Cruz. José Santiago Antonio, delegado de la Comisión Nacional de Emergencias del municipio, explicó cuáles son los principales accidentes y sus causas. Día con día se atienden en Salina Cruz entre 5 y 6 reportes de accidentes, entre los cuales destacan la colisión de vehículos automovilísticos, principalmente motocicletas, y las calles de mayor concurrencia son la carretera Transísmica, Teniente Azueta y Calzada de la Refinería, señaló Santiago Antonio. Los principales casos de emergencia han sido por accidentes automovilísticos, principalmente de motocicleta. Ha habido un aumento principalmente en este tipo de vehículos. Destacó que la causa más común es la falta de cultura vial, ya que los conductores suelen ir a exceso de velocidad y no respetan los señalamientos de tránsito, y que en muchas ocasiones conducen bajo la influencia de sustancias. Por último, invitó a la ciudadanía a reflexionar sobre el tema, pues estos accidentes suelen terminar en pérdida de alguna extremidad del cuerpo o incluso la muerte. Y que tomen sus precauciones al momento de manejar y tener siempre la cultura vial presente. Con imágenes de Isidro Márquez, informó para Meganoticias, Humberto Olmedo.